La democracia no es la intolerancia de una aristocracia que se dedica a matar Una democracia no es la arrogancia, tampoco la ignorancia que se dedica a robar Una democracia no es la intolerancia de una aristocracia que se dedica a matar Una democracia no es la arrogancia, tampoco la ignorancia que se dedica a robar Y dice que es el termocrim, pero sabemos lo que pasa y no nos pueden engañar Esto es una tortura, una puta dictadura, a punta de mano dura que nos quiere asustar Esto es una desgracia, es una puta, es una plutocracia, producto de la ignorancia que quiere siempre robar Esto es un brazo de ilusión, un engasubito, solo podrá estar pa' que es sencillo Mientras otros ven pa'l, por quien la suele privo, olvido que es la institución Que hicimos con sudor, lágrimas, sangre y amor, que es nuestra revolución Me exige mi protección, respeto y comprensión, salud y mi educación Un trabajo digno hoy, una libre decisión, usar nuestra propia voz, o darse a lo mejor Una vida y un flow, una paz con convicción, una rima, una canción, la colonia humana soy Una democracia no es la intolerancia de una aristocracia que se dedica a matar Una democracia no es la arrogancia, tampoco la llora que se dedica a robar Una democracia no es la intolerancia de una aristocracia que se dedica a matar Una democracia no es la arrogancia, tampoco la llora que se dedica a robar Hola, buenas tardes, me habla Francia Marquez, les escribo porque hace más o menos una media hora Estamos en una reunión, llenaron unas personas armadas, más o menos 15 minutos Empezaron a disparar, le curaron una granada Protección, respeto y comprensión, salud y mi educación, un trabajo digno hoy Una libre decisión, usar nuestra propia voz, o darse a lo mejor Una vida y un flow, una paz con convicción, una rima, una canción, la Colombia humana hoy Nosotros estuvimos a punto de perder la vida el sábado y hoy Creíamos que el gobierno venía con otra disposición Ayer el gobierno salió a decir que iba a crear un mecanismo de unos jueces Para juzgar a quienes asesinan Nosotros no queremos que esperen crear un mecanismo para juzgar a la gente que ha asesinado No, queremos que eviten que más gente sea asesinada en nuestros territorios Y en ese sentido esos mecanismos, digamos, son parte de los acuerdos Que harían una protección integral a las comunidades y a los líderes Que ahora mismo estamos en altos niveles de riesgo en este departamento Tiene que ver con fortalecer efectivamente la Guardia Cimarrona Tiene que ver con establecer casas de medicina ancestral con las mujeres Tiene que ver con fortalecer sistemas de alerta comunitario Articulados a sistemas, digamos, de alertas tempranas de la defensoría del pueblo Tiene que ver con crear casas de paso en algún lugar Que cuando toque sacar a alguien Porque la situación ya está tremendamente complicada Pues tenemos un espacio donde colocar a la gente Tiene que ver con un sistema integral Pero es triste para nosotros escuchar, ¿sí? En voz de la viceministra que el presidente no viene al Cauca Por problemas de seguridad La persona más protegida del país Hoy nos dice a nosotros, los negros Que estamos en altos niveles de vulnerabilidad Que él no viene a este departamento por problemas de seguridad Si eso lo dice la persona más protegida Que tiene todo el Estado y todo el estamento para que lo proteja Dice que no viene por seguridad Entonces, ¿qué esperamos nosotros? ¿Estamos condenados a morirnos nosotros entonces aquí? Ese es el mensaje para el presidente Esa es la pregunta que le hacemos O sea, él no viene Pero nosotros sí tenemos que morirnos aquí en este departamento Por falta de garantías Si no hay garantías para él, que es el presidente ¿Cuáles son las garantías que van a haber para nosotros como comunidad? ¿Qué? 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 Para quien te mandó Tenemos donde caen nuevos Un poco de tierra para siempre al recuerdo Tenemos donde seguir vivos Dos mechas raíces y un poco de suelo Tenemos nos ha probado Y desplazado Tenemos nos ha probado Y desplazado La tierra para vivir La tierra para morir 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 Tenemos donde caen huevos y un poco de tierra para sembrar un pueblo Tenemos donde se vivimos, donde echan raíces y un poco de suelo Tenemos, nos han robado y desplazado Tenemos, nos han robado y desplazado La tierra para vivir, la tierra para morir Quiere libertad 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 Fuerza, fuerza Guardia, guardia Con un razzle, con un tierra Fuerza, fuerza Guardia, guardia Por un razzle, con un tierra Fuerza, fuerza Hacemos un llamado al pueblo Misak a mantenernos unidos y a seguir luchando por los derechos que el Estado nos está incumpliendo, vulnerando y atentando la permanencia, pervivencia y dignidad de los pueblos. Entonces, colombianos, todos debemos luchar por los derechos que nos pertenece, sea en el escenario que corresponda. No te enfermas que no hay, si es el saludo. No te enfermas que no hay, si es el saludo. Te adebo a llamar, a la bola cerratán, pero nunca al hospital No te vuelvas a quejar, pero el problema es que no hay César salud, ya casi no hay doctores ni enfermeras Que esquiven la balantera de esta ola criminal La humillación es laboral, unitaria general La estación de servicios es normal El tudo que trabaja se convierte en manos clamas Porque nadie te repaja, ni siquiera la botaja Jodida te vive mal, no te vengas a quejar Porque aquel que no hace nada, no guardan tu riqueza Y el resto de pobreza que aprendan a planar Porque el culpa ya no hay, y el requisito de ambulancia Que el poder en su abogancia no lo deje acabar Se muere el hospital, de anécdica o manía Que la gente no continúa, que se muere de esperar En las alas de esperar, con urgente naturaleza Tampoco con padecencia, que te encima de pagar Que plata ya no hay, del grupo al chamán A la bola cerratán, pero nunca al hospital No te vuelvas a quejar, no te vuelvas a quejar César salud Y en este país toca curarte, con la planta mágica No te enfermas que no hay, César salud 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 No te voy a poder explicar todo lo malo Este sistema que recupera, se sin armar Más gente que la guerra y todos los narcos Que no negan tratamientos, abusan claro La niña y la vida del ser humano No hay medicina nunca, aunque las pagamos Con los miembros que siempre ya les cobraron Un estado de copas, lo que han dejado Estas pinches de peces que ya quebraron Y nunca lo prometo que pase algo Que llegue una esperanza, hay de lo alto Esta columna humana que anhelamos De todos saludables necesitamos No te enfermas que no hay, César salud 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 C-C-C-C Es medicina, nomafila Medicina, medicina Nomafila, nomafila Medicina, nomafila Medicina, medicina No me vengas con acetaminofil Es que la minería es de interés general Y como es de interés general Una comunidad específica tiene que desaparecer O tiene que violentarse los derechos a una comunidad específica Es que la minería hoy la necesitamos para el desarrollo del país Y nos preguntamos, pero ¿cuál desarrollo? Si no tenemos agua potable, no tenemos acceso a salud No tenemos acceso a educación de calidad Entonces, ¿de cuál desarrollo nos están hablando? Vivimos con las condiciones básicas más miserables Con las necesidades básicas más insatisfechas Vivimos en condiciones de empobrecimiento En nombre del desarrollo nos han empobrecido En nombre del desarrollo nos han violentado En nombre del desarrollo esclavizaron a mis ancestros y ancestras ¡Gracias! 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 Que yo encuentro, carajo Si supieras que trabajo da Tratar de supervivir en esta ciudad Si supieras que trabajo da Tratar de ser libre en esta sociedad Si supieras que trabajo da Ser niño, ser mujer, empleado por mes Si supieras que trabajo da Ser negro, ser un dulce, ser uno, ser es trabajo Que yo encuentro, carajo 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 Si supieras que trabajo da Tratar de ser libre en esta ciudad Si supieras que trabajo da Ya nace la vida de manera legal Si supieras que trabajo da No dejarse exprimir, no dejarse probar Si supieras que trabajo da Que carajo te tienes sin dedo Tres que pagar Trabajo Que no tengo carajo Que no tengo trabajo Que no tengo carajo Que no tengo carajo Que no tengo carajo Música 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 está a punto de destruir la casa grande, nuestra casa, nuestro planeta, estamos a punto de destruirlo. Y yo creo que esto nos llama a reflexionar, a ser un pare. Es triste ver que un hombre o una mujer que llega al poder a tomar decisiones, toma decisiones en contra de cientos de personas, en contra de cientos de comunidades. Yo creo que hoy lo que debe prevalecer es la vida. Y entonces eso implica transformar esa política de muerte y pensar en una política para la vida. Porque nosotros nos enseñaron a pensar que nosotros somos los seres humanos, los don don, que somos dueños de la naturaleza y no entendemos que somos parte. Y que hay elementos fundamentales como el aire, que lo necesitamos para vivir, como el agua, que la necesitamos para la existencia de la vida, como los alimentos. Y eso no se da en el supermercado. El supermercado no produce esas cosas. Eso se produce en los territorios. La naturaleza es la que nos provee eso. Por tanto, nosotros somos parte de la naturaleza. Cuidar la naturaleza no genera recursos para la acumulación. Genera otras cosas. Por eso cada vez que uno ve a un gobierno o a un Estado medir sus niveles de riqueza, solo lo miden en términos monetarios, pero no en términos de bienestar social, en términos de conservación de la biodiversidad. Yo creo que esos paradigmas hay que cambiarlos. El desarrollo de un país no puede estarse midiendo simplemente por la capacidad adquisitiva en términos de recursos económicos que pueda tener el país. Yo creo que hay que medir el desarrollo de un país en términos de la conservación de su territorio, en términos del cuidado a la naturaleza, en términos del bienestar social, en términos de la justicia. Y no solo la justicia humana, sino la justicia con todos los otros seres. Bueno, esta es una lucha que no empezó con Francia Márquez. Esta es una lucha que empezó con mis ancestros y ancestras. Yo acabé de venir de la isla de Gore, en Senegal, visitando lo que significó la esclavitud para la gente, para mis ancestros y ancestras. Y esa lucha la empezaron desde allá. Esta es una lucha que va a continuar. Hasta dónde va a llegar, yo no sé. Pero yo soy porque somos. Yo soy parte de una lucha histórica de un pueblo, del pueblo afrodescendiente, de las comunidades indígenas, de las mujeres, que reivindicamos desde el amor maternal la necesidad del cuidado. ¡Suscríbete al canal! 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 Venimos de una escuela, mujer y minería, que ha sido una experiencia muy rica para nosotros Las mujeres indígenas diría yo y todas las mujeres afros, campesinas, no indígenas Bueno, para mí particularmente es una experiencia muy nutritiva Porque son momentos en que uno se llena de esa fuerza, de esa energía, de esa fortaleza Porque adquirimos nuevos conocimientos, nuevos instrumentos, mecanismos que podemos implementar en nuestro territorio Para la defensa del mismo territorio La Guajira está invadida por muchas multinacionales que cada día nos quieren reducir el territorio Porque nos damos cuenta que cada día nuestro territorio está siendo reducido Sí, porque en primera instancia tenemos una problemática que es compleja, grande Que es la multinacional Cerrejón, que tiene presencia allá con un proyecto extractivo del mineral carbón Que tiene más de 35 años en el territorio Que hemos sufrido muchas afectaciones por su presencia Violaciones de derechos humanos, desplazamientos forzados que se ha venido haciendo Desde que tiene presencia en el territorio Ahorita mismo tenemos una sequía grande, tenemos el río contaminado Ya nosotros ahí, que tanto luchar, luchar, luchar con el Cerrejón directamente Con la empresa que ha sido quien acabó con nosotros Ha ido acabando lentamente Entonces, ahora con la cuestión del Bruno También la que va a desaparecer Van a desviar pues una parte del Bruno La triste realidad es que nosotros no podemos transitar nuestro territorio libremente Libremente como lo hacíamos anteriormente No lo hacemos, no podemos pastorear por ahí El tren ha matado animales Las vacas que habían, algunos animales chivos Y la multinacional no responde por eso Ya, porque ese es un territorio que supuestamente ellos han comprado Y ese es territorio privado Bueno, hablar del Cerrejón para nosotros sigue siendo difícil Porque no hay de pronto unas soluciones que estamos buscando como pueblo Como pueblos afectados Porque el gobierno junto con la multinacional se entiende Entonces, igual ellos tienen como que los mismos intereses Ya, los intereses de seguir con la multinacional Seguir en el territorio, seguir explotando Porque igual a la hora de la verdad Los que se lucran de eso son ellos Entonces nosotros quedamos como que en la miseria, en la pobreza Hace como, digamos que siete años, por ejemplo Se hizo un proyecto, un megaproyecto Que nosotros aún estamos pagando Un préstamo que se hizo al Banco Mundial Para la ejecución de Río Ranchería La represa de Río Ranchería Bueno, según el gobierno que lo hizo Según en su momento el gobernador que lo hizo Que era el desarrollo El desarrollo que siempre nos han vendido Las multinacionales, las empresas grandes Los proyectos que siempre en busca de mejores oportunidades Pero, o sea, es como la mentira Es la mentira que siempre nos venden Pero, ¿qué está pasando en estos momentos con eso? No podemos cultivar con qué agua Si no hay agua no se puede cultivar Nos está afectando en la alimentación En la seguridad alimentaria ¿Verdad? Los animales se están muriendo Porque no hay agua que tomar Lo mismo los humanos Hemos tenido también que buscar Otras formas de cómo adquirir el agua La verdad es que esa situación es realmente crítica Es muy crítica la situación de la Guajira por falta del agua Ahora, últimamente, nos pretende el Cerrejón El Cerrejón, la multinacional Pretende desviar un arroyo Que es el que les suministra agua al municipio de Maicao De donde vivo ¿Verdad? Entonces, nosotros como organizaciones Nos hemos opuesto A su objetivo El objetivo de ellos es querer desviar el río a Bruno Porque debajo hay carbón Y la afectación en la piel Ya nos ha venido afectando a los niños A los adultos Afectaciones por la carbonilla Ya ha habido problemas de cáncer Si no, que no sea No La salud no Porque no lo hacen público No se hace público Porque de pronto Hay el miedo que los médicos certifiquen Que es de la carbonilla Ya El médico no va a exponerse De pronto Porque es un monstruo gigante Con el cual el médico no se va a poner a pelear Ya Ya Pero si hemos tenido muchísimas afectaciones Demasiadas afectaciones Con la cuestión de la minería Y ahí estamos haciéndole Este Vamos a hacer marchas No al desvío del Bruno No al ranchería Porque son las venas Nuestra sangre Que es la tierra La madre tierra Y lo que le saquen El mejor carbón Está en el tramo Que ellos quieren desviar Entonces Ese es el mejor carbón A ellos le produce plata Y a nosotros nos destruye Por nada Del mundo Permitan el ingreso De una multinacional A su territorio Porque Lo que trae la minería Es la pobreza Enfermedades Contaminación Prostitución De todo O sea No trae nada bueno O sea Es mejor que uno se quede Trabajando en el cultivo Sembrando sus propios alimentos Vendiendo sus propias artesanías Nosotros Nosotros los pueblos Somos muy sabios Tenemos nuestra forma De economía Que nosotros mismos Lo podemos generar O sea Yo creo que no hay La necesidad De 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 trabajar En minería De explotar la tierra Porque eso tiene Una Consecuencia Grande Con la naturaleza Los movimientos De la tierra Lo ha venido generando La minería Entonces Estamos maltratando La madre tierra Cuando pretendemos Desviar un río Cuando sacamos El petróleo Todo eso Yo creo que O sea Sin eso Si hay desarrollo La tierra Nos da todo La tierra Nos da para sembrar Nos da para vivir Nos da todo Ahí está toda la vida Que nosotros anhelamos Como pueblo Vivir la vida Más vivible Decía una compañera Tenemos esa gran esperanza Esa gran esperanza De lograr algún día Sacar la minería De nuestro Territorio Y poder reivindicarnos Con nuestro Nuestros usos Y costumbres Y volver A nuestras actividades Ancestrales Que era el cultivo El pastoreo La agrícola Todo eso Soy una guerrera Y para adelante Aquí está la fuerza De mujeres Guayú Que somos Todas Todas Somos unas mujeres Guerreras Emprendedoras Luchadoras Agua sí Petróleo no Río no para la vida No para la muerte